Bogotá, llegó la hora de volver, de volver recargados. Primer concierto presencial con todos los protocolos de bioseguridad con los reyes de la cantina. Jason Jiménez, Jessy Uribe, El Andariego, Brainergaster, Jair Santrich, Cristian Camillo. Faltos con distanciamiento desde un millón de pesos. Este sábado 7 de noviembre, en el Centro de Eventos Autopista Norte. Info 315-55-55600. Faltos con descuento hasta el 31 de octubre en tuboleta.com. Y no dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Puedo besarte ahora, mi amor, con toda el alma. Puedo robarte un beso, solo con la mirada. Siento que te amo más, que hoy me gusta más. Es algo singular, me sobran las palabras. Siento que te amo más, que hoy me gusta más. Es algo singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido. Pues la vida entera, la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido. Pues la vida entera, la llevo contigo. Sentimiento. La cantina de Sergio Zapata. Acompáñanos cada semana a nuestra grabación en vivo. En vivo. A través de nuestra fanpage y la página que viva la música popular. En las cantinas siempre me ven tomando... Amor, senderito del alma. Que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma. Senderito del alma. Colombia, como cada semana, siempre con ustedes para compartir la música. La música popular, la tropical. Pero también el género vallenato, como es el caso de esta semana. Porque quiero decirles que tengo un invitado muy, pero muy especial. Desde Valledupar. Hoy queremos saludar a Dubán Bayona. Que es nuestro invitado esta semana a nuestro programa La Cantina. Mi querido Dubán, bienvenido. Sergio, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder estar acá en la Cantina de Sergio. Saludándote, compartiendo con todas esas personas que están ahí conectadas a esta hora. Y me siento feliz y quería agradecerte por esta invitación y esta oportunidad tan bonita para poder saludarlos y compartir un rato bien agradable. Pues mi querido Dubán, la verdad que me siento privilegiado de poder tenerte a pesar de la distancia. Esa tierra tan bonita como es Valledupar. Y enviamos un saludo a toda esta gente linda de esta zona de la costa. Porque definitivamente, solo además de consumir la música vallenata, también les gusta la música popular. Y sé que por allá llegamos y nos ven muchísimo porque nos envían los mensajes. Así que para todos ustedes, en la costa norte colombiana y Valledupar particularmente, Cuna del Vallenato, del Festival Vallenato. Que a propósito de este año, ¿cómo funcionó eso, mi querido Dubán? Oh, estuvo muy bien. Fue de manera virtual, muy novedoso, obviamente, para todas las personas que estamos acostumbrados a disfrutarnos del festival. Pero bueno, entendiendo todo lo que está pasando. Y fue una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia bien bonita que personas quizás que de pronto no tenían nunca la oportunidad de disfrutar del festival, se lo disfrutaron esta vez de una manera virtual. Entonces, pienso que fue una oportunidad para todas esas personas que no han podido disfrutar un festival desde Valledupar. Pues bueno, eso nos ha permitido precisamente esta pandemia, haber podido emigrar a la virtualidad, el poder tener contacto incluso más fácilmente con los artistas que están en distancias remotas, como en el caso tuyo. E incluso artistas internacionales que a veces no pueden acompañarnos en Colombia, a los medios en Colombia, pero a través de la virtualidad lo podemos hacer. Y hoy disfrutamos de eso, mi querido Duván. Hombre Duván, vamos a hablar un poco de eso de que, de ese trabajo que tú has venido haciendo. Tú llevas ya muy buen tiempo como intérprete del Vallenato. Yo pude conocerte cuando eras parte de la agrupación insignia de Colombia, el Binomio de Oro de América. Y obviamente ahí te conocí, pero ahora me da mucha alegría verte como solista. Sin embargo, ¿qué representó para ti esa experiencia en esta agrupación que es una escuela para los artistas vallenatos? Muchas cosas grandes, Sergio. De verdad que haber hecho parte de lo que es para mí la agrupación más importante que tiene la música vallenata en Colombia es una bendición de Dios, siempre lo digo, porque me abrió las puertas, aprendí, crecí mucho, no solo a nivel musical, sino a nivel personal. Porque estar al lado de un maestro como lo es el maestro Israel Romero, que por cierto, está de cumpleaños y queremos felicitarlo. Aquí en la cantina de Sergio queremos enviarle un saludo bien importante al maestro Israel Romero. Y no, feliz, Sergio, feliz porque no cualquiera hace parte de esta gran agrupación, porque el maestro es muy exigente y yo me siento privilegiado de poder, de haber estado ahí en ese grupo tan importante, de verdad que me enseñó mucho, al que le debo después de Dios, el Binomio de Oro. Pues bien, usted incluso en esa agrupación salió por la puerta grande porque dejó un éxito que marcó, digamos, una época del Binomio de Oro, me sobran las palabras. Hablemos de esa canción y la experiencia allí en el Binomio de Oro, pero obviamente también es parte de su repertorio actualmente. Claro que sí, fue una canción que me entrega el maestro Rosendo Romero en las manos. Me dice, Eduva, mira, por favor, entregale esta canción a Irra. Y me dio, me entrega un CD. Entonces yo la escuché y me pareció tan linda que no le canté, no le entregué el CD al maestro Israel, sino que se la canté. Entonces el maestro Israel le cantó mucho esa canción y dijo, no, vamos a ensayarla, busquemos al guitarrista y vamos a ensayarla. La ensayamos, fue un proceso bien largo de ensayos. Pero ya cuando llegó la hora de la verdad, como decimos, estaba Alejandro Palacios, estaba Díder Moreno en ese momento, estaba Orlando Acosta y estaba este servidor. Entonces dice el maestro Israel, bueno, eso le decía, le dice sobrino, pero siempre tenía mucho cariño y le dice, sobrino, bien, linda esa canción, vamos a grabarla, pero usted no la va a grabar, la va a grabar Alejandro. Yo dije, guau, qué golpe tan bajo. Pero bueno, como cosas de Dios y todo un propósito. Entonces en ese momento Alejandro recibe una propuesta bien importante de la televisión. Se va Alejandro y quedo ahí yo con la canción y guau, que se conviven en un éxito tan importante esta canción que no puedo dejarla de tocar en todos mis conciertos. Me la piden y la gente la canta como si fuera el primer día. Eso es algo, te digo, una cosa bien y eso es una bendición. Bueno, ¿y cómo dice a quién vivo esa canción, mi querido Duván? Siento lo que te amo más, que hoy me gustas más. Es algo singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. ¡Ay, hombre! Hombre, qué maravilla, mi querido Duván, excelente esa canción. Y usted definitivamente sigue la línea cantando clásicos cuando usted decide grabar Sirena Encantada. Porque obviamente es una canción que sigue muy vigente. ¿Cómo acepta usted ese reto de una canción que es un éxito tan grande y hacerla en su voz y seguir siendo también muy importante ya en su estilo? Bueno, confieso que tuve miedo. Tuve miedo porque poder volver a interpretar un éxito tan grande, como tú dices, no es para nada fácil. Y estás expuesto a críticas y a que te atribillen los amantes del vallenato o los que ya habían tenido la oportunidad de escuchar esta canción. Pero son canciones que hice, que marcaron mi vida, en serio. Porque son canciones con las que yo serenateaba, con las que yo me enamoraba, con las que yo dedicaba. Son canciones que, de verdad, Duván va a llorar, se levantó musicalmente con todas estas canciones. Entonces decidí hacerla como por... Yo me siento muy identificado. Yo digo que estas canciones son la banda sonora de mi vida. Porque son las canciones con las que yo me levanté. Entonces yo quise hacerlo. Yo dije, bueno, en el nombre de Dios vamos a hacer esta canción. Y, pan, logramos captar, llamar la atención de la gente de buena manera y recibir muchos aplausos por esta canción tan bonita. Porque muchas personas jóvenes no habían tenido la oportunidad de escucharla y dijeron, guau, qué canción tan bonita. Y se dieron cuenta que era del maestro Miguel Morales. Entonces esto ayudó para que el vallenato se reactivara nuevamente, para que todo este tipo de canciones con letras profundas y melodías se reactivaran. Entonces ha sido muy positivo, en serio. De verdad que ha sido muy positivo porque el vallenato romántico en este momento está, mejor dicho, muy fuerte. Y me siento feliz y agradecido con Dios por haber aportado ese granito de arena, por haber reducido un poco esa parte del vallenato tan bonito. ¿Cuál fue la reacción del maestro Morales cuando vio su estilo, su canción, o esa canción hecha en su voz? No, él estaba muy feliz porque causó algo bien importante. Él se reactiva también su versión. Comienzan a sonar en las emisoras la versión de Miguel Morales, que es la más linda, para mí es la más linda. Y comienza a sonar también la versión de nosotros. Y él comienza a tener muchas presentaciones. Entonces cuando me ve, nuevamente me ve en un aeropuerto, después de la acción me dice, hijo, me gustó mucho esa canción, muchas gracias por ese homenaje tan bonito. Porque fue también un homenaje para esos artistas que... Normalmente se acostuma a ese homenaje a Rafael Orozco o a Dios Medes. Pero entonces se lo merece también Miguel Morales, se lo merece Alex Manga, Iván Calderón. Todos esos artistas que no solo han tenido éxito a nivel nacional, sino sus canciones han llegado por fuera. Entonces él estaba muy agradecido, él estaba muy agradecido, muy contento con esta versión tan bonita. Bueno, entonces ¿por qué no escuchamos esa versión a capela? Obviamente recomendarle a todos también el video, la canción en los medios de comunicación. ¡Claro que sí! Yo sé bien que voy a adorar toda la vida, porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento, y tú llegaste cuando yo más necesitaba, señalando el camino menos doloroso. Comprendí que era mi ángel guardián al conocerte, tus encantos me hicieron soñar cuando sufría, ahora siento que te quiero más, cambió mi suerte, todo el tiempo serás especial para mi vida, y te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Si me diste el afecto que deseaba mi alma, a tu lado se convierte todo en armonía, tú borraste y el pasado que me lastimaba. Un angelito del cielo me anima, me ama, una sirena encantada me brinda sus besos, todo lo vuelve ternura con una palabra, como por arte de magia me lleva hasta el cielo. Su vida es mi vida, su alma es mi alma. Oído, gran concierto virtual desde la finca de Johnny Rivera, con el andariego. ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Luisito Muñoz. Si no te conviene, solo te va a lastimar, y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián. Johnny Rivera. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme, y la conciencia me impide acercarme. Y el humor con los trovadores de Cuyes. No, 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 no exagere, no exagere, estos son los de ayer. Ah, estos son los de ayer, hermano. Domingo primero de noviembre, tres de la tarde, a tan solo diez mil pesitos el ingreso virtual, adquiere tu pin de ingreso en latiquetera.com. Sentimientos chonales, y a beber. El trago lo hicieron para beber, pa' poder amanecer en la calle hablando mierda. Las hembras para uno disfrutar y poderlas adorar, son las que alegran la fiesta. La plata la hicieron para gastar, y si es pa' atraso comprar, de cualquier parte revienta. Borracho no le importa gastar, ni en cualquier parte golpear, pa' comprar una botella. Y al otro día, él y fue madre guayabo, amanecer sin un centavo, ni para una sal de frutas. Y la mujer, dando pura cantaleta, y una voz en la cabeza, vas a morirte y fue. Si yo pudiera, estaba ya con el guayabo, de paso con el trabajo, y todos los compromisos, con mis ahorros, me montaría un rumbiadero, siempre seguiría bebiendo, nunca estaría en sano. Pues con este guayabo, provoca como seguir bebiendo. Adicto a ti, otro éxito del andariego. Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti, yo enamorado, y tú no sabes de mí. Encuéntralo en todas las plataformas digitales. Contacto 311-770-4525. Y sigue el éxito, entre el amor y el trago, de Fernando Burbano. Esta botella hoy me bebí, a tragos dobles mi dolor. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Contacto 311-770-4526. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, senderito del alma. Pues yo quería tocar un tema, porque el tiempo vuela acá, mi querido Dubán. Usted hizo una unión, después de salir del binomio de oro, con Jimmy Zambrano, uno de los acordeonistas más renombrados, más conocidos, y talentosos de nuestro país. Definitivamente nuestra admiración, para este gran hombre del acordeón. Háblenos, ¿cómo llega usted a esta unión, con este hombre del vallenato también, del acordeón? No, fíjate que yo conocí a Jimmy, hace mucho tiempo, Jimmy cuando, cuando comenzó su carrera, en Colombia, Jimmy, hace los hablitos de Colombia, con el maestro Mar Geles, y desde ahí conocí a Jimmy, porque vivía acá en la ciudad de Valledupar. Entonces siempre estábamos, por ahí con ganas de hacer, que un demo, que una cosa, que luego se le presentó la oportunidad, con Jorge Celedón, y nunca perdimos el contacto. Siempre estábamos ahí, hablando, siempre nos saludábamos, por aquí, por allá, yo le presentaba propuestas, le presentaba canciones, y siempre, siempre estuvimos en contacto. Cuando, cuando, un día estuvimos hablando, y siempre quisimos como hacer un proyecto, y él me dice, bueno, yo quiero hacer un proyecto contigo, yo pienso que ya es la hora. Entonces yo le digo, bueno, yo soy una persona de retos, a mí me gusta, me gusta siempre ponerme respeto. Entonces, yo quiero mucho el binomio, pero, si vamos a hacer un proyecto, pues de una, vamos a hacerlo. entonces, se dieron las cosas, y a Sony Music, se enteró, y nos hizo una propuesta bien bonita, bien importante. Grabamos un álbum, muy bonito, que se llama, Métete en el viaje, y estuvo nominado al Grammy Latino, donde se dieron, como tu amor, chocolates, aventura, y, y bueno, siempre tuvimos, como ese, ese feeling musical, Jimmy es un gran ser humano, una persona, con un corazón noble, a pesar de que tiene, ese, esa trayectoria, ese conocimiento, que es un maestro, en todo el sentido de la palabra, Jimmy es muy noble, entonces, siempre compartimos, muchas cosas, juegos, siempre estamos ahí, en ese momento, y bueno, luego hicimos el álbum, de superclásicos, al lado de, de Harold, con Harold, con Jimmy, donde participó Jimmy, también, en ese álbum, y no, pues felices, felices de estar, de estar con Jimmy, luego también, hicimos la canción, Senderito de Amor, que es una canción, que es un superclásico, de nuestra, de la música latina, y que lanzamos, lanzamos a principios de este año, en una versión cumbia, poquito versionada, con Vallenato, que son los dos géneros, que nos representan, a nivel internacional. Muy bien, más adelante, vamos a hablar de eso, de Senderito de Amor, que es uno de los temas, como objetivos recientes, de Duván Bayona, pero yo quisiera mencionar, No Pude Quitarte Las Espinas, es también parte, de esos clásicos, que usted ha hecho, con este, con este Jimmy Zambrano, este gran, acordeonista. Claro que sí, Jimmy, eh, estuvo en la producción, de esta canción, y, No Pude Quitarte Las Espinas, también, el superéxito, de nuestra música vallenata, es una canción, que, que rompió fronteras, cruzó fronteras, países como Ecuador, como Perú, como Argentina, México, eh, es una canción, que de verdad, es, es una canción muy linda, una canción que lleva un mensaje, bien, bien duro, pero, pero en el fondo, es una canción muy sentida, entonces, eh, pienso que quedó, quedó muy bonita esta canción, de, eh, Quitarte Las Espinas de la Autoría del Maestro Tico Mercado. Bueno, y, ¿cómo dice esa canción? En la voz, en vivo, de Juan Bayona. Se me ha muerto el corazón de esta vez, sabía que me mataría esta ilusión, por quererte volver a la pena, y ser dueño de mil penas, enamoré y fue mi error, ahora pago el mate, el pecado de adorarte, y me dejas que doblor, y en el viento, me dejas un suspiro en mi silencio, me gritas que estoy muriendo por dentro, confía en esa que eres tú mi gran amor, a quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Ya no habías herido más de un corazón, pero hacer que tú me amaras, me arriesgué, me engañaste con el tiempo, y al final dije te quiero, porque te sentí que eres, y ahora sufro mi condena, ya sabía que no era buena, adiós porque me enamoré. Sentimientos, ¿por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa, no sé por qué en verdad me enamoré, yo no lo sé, me arrepiento, de estar queriéndote como te quiero, ese será siempre mi sufrimiento, el jugar sabiendo que iba a perder, pero quise intentar, y el día menos pesado me entregué, ahora sufriré el destino de un amargo sufrir, sin distancia, sin caminos, un principio, sin fin, corazón, pa' que me diste sentimientos, y eso no se haría morir. Y en todos los rincones, de mi alma está guardada, cómo olvidarme que existes tú, se aburriste de quererme, que te fastidió adorarme, y ahora me entregas preso en el dolor, y en el viento. Me dejas un suspiro en mi silencio, me gritas que estoy muriendo por dentro, confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor, qué tristeza, pero no pude quitarte las espinas, yo mismo he cultivado mis heridas, yo mismo me declaré perdedor, al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Me resigné, lo nuevo del andariego, y Feder Guarnizo. Si te engañé y te supliqué, no me pudiste perdonar, porque yo soy de aquellos que quiere otro amor, pa' calentar. Encuéntralo en todas las plataformas digitales, contacto 311-770-4526. Los artistas populares en La Cantina Radio, descarga nuestra app, La Cantina Radio. La Cantina Radio. En las cantinas siempre me ven tomando... La Cantina Radio, La Cantina Radio. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango la has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango la has echado Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Ay, desde el guarnizo que dice Andariego Guaro, 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 guaro Dime que te hice yo, sácame de esta duda Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor La cantina de Sergio Zapata Acompáñanos cada semana a nuestra grabación en vivo En vivo A través de nuestra fanpage y la página Que viva la música popular En las cantinas siempre me ven tomando Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Bueno, Rubán Podemos decir que usted a pesar de que Tenía que iniciar con sus temas inéditos Como nuevo en el medio Para la gente no era nuevo Porque ya venía Primero de una agrupación tan conocida Como el Binomé de Oro Y luego se mete con estos clásicos Tan importantes O sea, usted se mantiene Definitivamente vigente Con estos garrotazos Obviamente que no le ha dado Mucha dificultad Meterse como pez en el agua Dentro del género Y hacer, digámoslo así Un repertorio De manera rápida Digámoslo así Sí, claro que sí Son canciones muy reconocidas Por los amantes de la música vallenata Son canciones muy bonitas Y como decíamos hace un ratito Es un gran reto Poder interpretar Volver a interpretar estas canciones Y que sea La cara de las personas Y gracias a Dios Contamos con esa bendición De respaldo de la gente Con estas canciones De lograr hacer Por ejemplo Sirena Encantada No pude quitar todas las espinas Cómo duele el frío Las canciones Según enlace La report más sonada En Colombia Entonces Fueron en Ecuador también Fueron un proceso bien bonito Y todo lo que ha venido pasando Con este tipo de canciones De verdad que yo estoy muy, 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 muy feliz Y agradecido Con la música vallenata Y con la gente Que ha apoyado Siempre a Dubán Bayona Muy bien Usted también es compositor Algunos temas que ha hecho Usted Podríamos mencionar Algunos títulos Bueno Chocolates Con el álbum Con Jimmy Ahorita en este momento En este momento Estamos haciendo Cuatro canciones De mi autoría Sergio Estamos haciendo Una canción Que es en tono menor Que se llama Lentamente Que va a ser Una sesión Bien importante Porque vamos a hacer Un fit con un artista Bien Bien importante Que quiere mucho En Colombia Vamos a hacer Una canción También de mi autoría Para Con coautoría Con un amigo De acá De De La Junta Del pueblo de Diomedes Que Es una canción Bien bonita Bien Y bueno Dos, tres canciones más Que estamos así Ya estamos trabajando en eso Porque Pepín Jimmy Haro Me dicen No, no Aquí las canciones tienen que ser Yo ahí no me meto Y digo Bueno, ustedes Yo obviamente A mí me gustan Porque son mías Pero es una consideración De ustedes No porque sean mías Tienen que grabarse Sino Con todo el equipo Acordamos Que Esas eran las canciones Que venían a continuación Bueno, pero aquí tengo Precisamente Alina Franquito Dice que Que le cante Chocolate, chocolate Y repite Chocolate, chocolate No sé qué va a hacer Con ella Pero la va a tener Con placer Cantémosle chocolate Ay, ya no quiero andar Dando vueltas Si ya no quieres Nada de mí Más nada de mí Entonces yo te dejo Te corto Y aunque tenga mil detalles Cállame los chocolates Y aunque el mundo Me ofrezca Ya te dije que no Y no es no Y aunque tengas mil detalles Cállame los chocolates Y aunque el mundo Me ofrezca Ya dije que no Y no es no No, mi amor Sí señor Mira, ahí lo estamos complaciendo Poco a poco Don Asinopil Canciones Que hoy tenemos Como dirían ustedes Un parrandón Sin acordeón Sin bajo Eso Los timbales Y esas cosas Pero tenemos la voz La voz principal La voz La que definitivamente encanta Acapella Sí Pero es que Ahí es donde nos damos cuenta Quién es el artista Mi querido Duan Cuando en Acapella Se interpretan las canciones ¿No? Sí No es fácil Pero bueno Ahí Hacemos todo el esfuerzo posible Y La idea es complacer A todas esas personas Que siguen La cantina de Sergio Sí señor Ahora vamos a hablar De otra canción También que es un reclásico La dueña de mi suerte Es una canción Que el título Obviamente nos remonta A un clásico También muy importante De nuestra música Vallenata Y obviamente usted Lo revive O lo reactiva Con su estilo Sí Es una canción muy bonita Que de verdad Que llena de mucho sentimiento Es una Una canción Bueno Con una historia Bien Pero 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 es muy bonita Y de verdad Que es una canción Que todos Es una canción También del maestro Tico Mercado La canción de la autoría Del maestro Tico Y yo pienso Que fue una versión Bien bonita También Trabajamos mucho Sergio En la originalidad De cada canción De no ser muy tocada Para que la gente No sintiera De pronto Ese cambio Tan brusco De Que no me gustó Entonces tratamos De hacerla muy original Obviamente A mi estilo Pero muy Guardar mucho La raíz Y la originalidad De cada canción Bueno Esa selección De canciones Ya usted decía Lo hace en equipo Me imagino que está También A mi amigo Pepín Camacho A quien le envío Un saludo bien especial A tu manager Que además fue manager Por mucho tiempo Del Binomio de Oro Alejandro Palacio También, ¿cierto? Él fue manager De Alejandro Palacio Y obviamente Una gran experiencia Tiene este señor En la música Vallenata Definitivamente Mis respetos Y me aprecio Definitivamente Un saludo para él A esta hora Porque Es un trabajo árduo El que él ha venido Haciendo con muchos artistas Entre ellos Con Duván Bayona Sí, claro que sí Sergio Pepín es una persona Con una experiencia Maravillosa Y ¿Sabes qué Admiro de Pepín? Pepín es una persona Que es muy entera Y muy apasionada Lo suyo Pepín Este proyecto Es de él Y este proyecto Él de ahí No se No se Sale Tiene Sus Como usan los caballos Sus gringos Las puertas ahí Sus ojos Sus ojos Puestos ahí Y Es una persona Muy entregada Muy apasionada Y hasta que no Consigue Los objetivos Él no está tranquilo Entonces Yo me siento Muy feliz Y agradecido Con Dios Por haber puesto En la carrera De Uván Bayona A este Maestro De Que hay nuestra música En el área De manejo De artista Entonces Yo estoy muy feliz Con Pepín Muy agradecido Nos entendemos Mucho De verdad Que todo Todo ha sido Muy positivo Todo ha fluido Perfectamente Él también Se siente muy feliz Trabajando Juntos Entonces De verdad Que no queda Más que Agradecerle Por quererme Tanto Porque me quiere También Como su hijo Y Esta es la carrera De él También La carrera De la vida De él Que decidimos Llevarla juntos Muy bien Y como dice La dueña De mi suerte Y ella Me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo A la hija Se me olvida el mundo Le digo Te quiero Y ella Le dice Le digo Te amo Y me da un pechiche Tan enamorado Me tiene en sus brazos Con cosas lindas Que me dice Soy esclavo Por completo De sus ojos De tenerla Siempre Siempre Siento antojos En la dueña De mi suerte Con solo saber Que existe Pierdo todo Me hace luchar Una guerra Donde solo Han peleado Los valientes Y ella Me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que Que hasta se me olvida El mundo Tu bamba Yona Este amor Que corre por mis venas Ya por más de cinco años Sin importar El amor de aquella Que me espera En casa tan dulce Noble y buena Pero no soy culpable Ella me domina El pensamiento Que sea dueña De mis sentimientos Mas no puedo callarme Dios mío Dios mío es difícil El pensamiento Con las cosas lindas que me dicen Oído, gran concierto virtual Desde la finca de Johnny Rivera Con el andariego ¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro Que no quiero nada tuyo? Luisito Muñoz Si no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Johnny Rivera Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Y el humor con los trovadores de Cuyes No, 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 no exagere, no exagere Estos son los de ayer Domingo primero de noviembre Tres de la tarde A tan solo diez mil pesitos el ingreso virtual Adquiere tu pin de ingreso En latiquetera punto com Fernando Burbano Y Luis Alberto Posada En una misma canción Decidí vengarme El fin de semana llegó Porque ya he descubierto tu engaño Disponible en plataformas digitales Contacto 311-770-4526 Amiga Quiero que sepas algo Amiga Esta noche he decidido confesarte lo que estoy sintiendo Sin vacilar estoy dispuesto a hablar con la verdad Amiga Quiero que sepas que tus ojos me hipnotizan cuando me estás viendo Y nunca fui conforme con una simple amistad Amiga déjame decirte que te estoy queriendo Amiga te impregnaste en mi sin poderlo evitar Tu rostro angélico Amiga tu amigo Y si tuviera la suerte Y la respuesta fuera así Regálame una sonrisa Y te doy un beso Como te quiero Aquel inmenso amor Éxito en la voz de Feder Guarnizo Dime que te hice yo Sácame de esta duda Encuéntralo en todas las plataformas digitales Contacto 311-770-4526 Amor Senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Hay una canción Dubán Una canción Ahorita de pronto mencionaste algo de ella Pero que es uno de los objetivos tuyos Muy seguramente más adelante Estaremos presentando el video oficial Pero esa canción Senderito de amor Que es uno de los recontra clásicos Que uno escuchó por allá Mejor dicho Era una canción de los abuelos Y yo creo que En tu caso de tu tatarabuelo Porque es una canción de muchos años Háblanos por qué decide usted grabar esa canción En qué momento decide Meterla dentro de su repertorio Bueno, fíjate que Senderito de amor Está cumpliendo 70 años Este año cumplió 70 años Y es un súper clásico Que tenemos en nuestra música latina Que ha sido grabado por Bueno, primero que la grabó Fue Ventura Romero En México Mexicano Pero ha sido grabado por Lisandro Mesa en Colombia Por muchos grupos Por un amigo Ecuatoriano Y de verdad que Siempre Quise como hacer esta versión Porque Escuchaba también mucho La versión de Pedro Infani Entonces No te había contado algo Y te lo voy a contar Sergio Yo inicié acá En la ciudad de Valledupar Fue cantando rancheras Mi papá fue el fundador Del primer mariachi Que hubo en la ciudad de Valledupar Y yo cantaba Rancheras de Pedrito Fernández Entonces cantaba mucho esta canción Que le gustaba a mi papá Senderito de amor Y siempre quise hacerle una versión Pero yo dije Vamos a hacerle una versión Pero con los sonidos Con los sonidos De Colombia Folclórico de Colombia Que es la La cuya y el vallenato Entonces Hicimos esta versión De esta canción Tan bonita Como lo es Senderito de amor Y pienso Que es algo bien bonito En este momento Está pasando algo bien importante Con esa canción En Venezuela En Ecuador En Perú Entonces Fue algo que nació Del corazón Porque Algo que yo quería Hacer Por tiempo Pero Pero sí Siempre he sido amante La verdad La que me enamoró Fue la versión Obviamente La de Julio Jaramillo Pero la de Pedro Infante Fue la que me marcó Porque era Mi papá La que yo escuchaba En mi casa Todo el tiempo Y cómo dice Y cómo se llama El estilo O el ritmo Que usted la hizo Porque sabe Como diferente Si esto es una cumbia Función Con vallenato Amor Senderito Del alma Que Vives En mi corazón Sin ti El perrito Del alma Senderito Del alma Senderito De amor ¡Ay, bebé! Sí, señor Seguimos saludando A nuestros seguidores A Buenolina Franquito Ya había pedido por ahí Dice gracias Por traerlo O sea, traerlo A nuestro programa Por aquí también Lo saludan Desde Ecuador Lo está saludando Ahorita por allí Saludos desde Armenia Para mi Dubán Bayona Dice Franci Marín Ortiz Armenia Oiga, tiene que venir Al Quindío Muy pronto Le cuento Mi querido Dubán Que me vine unos días Al Quindío Y resulté viviendo hace cuatro años acá Esto es una Tierra maravillosa Donde se escucha mucho A cualquiera le puede pasar A cualquiera le puede pasar Serio Porque es una tierra maravillosa A mí me encanta Me encanta El Quindío Me encanta Rizal Me encanta toda esa parte De la Ecafetero Antioquia Es una zona Que enamora Desde siempre Enamora Muy bien Y además Que tiene Son unas costumbres Muy parecidas A la de mi Antioquia Porque esto en el pasado Antioquia también Bueno, pero sigamos hablando De canciones Dubán Hay una canción Que usted hizo Se llama Fuerza y poder Un feature que hizo Con la Junta Musical Eso A ver De pronto la agrupación Yo no la conozco mucho Háblenos un poquito De ellos Para que la gente identifique Los que no la conocen Un poco De quiénes son ellos Claro Es una Es una Una agrupación nueva Nueva De De Díaz Costa Juntero También De De la Junta Donde era El cacique Es una Una canción Muy bonita De su autoría Que describe mucho La vida de él Es una canción Bien bonita Entonces Fuimos invitados A poder hacer Este featuring Y Con mucho cariño Y mucho orgullo Seguimos Con el acordeón Del maestro Reyes De verdad Que hizo algo Bien Bien bonito Bien importante Un video Bien sobrio Bien elegante Y bueno Accedimos A hacer Esta canción Porque sabemos Que es una canción Muy buena Una canción Muy bonita Y son Son unas personas Que queremos Mucho A Edwin Acosta Y a toda La La música Queremos Mucho Un grupo Que queremos Apoyar También Porque De toda Su lucha Y de la calidad Que tienen A la hora De hacer Canciones Bueno Les deseamos Muchos éxitos A esta agrupación Y obviamente A este junte Que han hecho Con Dubán Bayona Pero no sé Si es muy nueva Para usted Cantarnos un corito De la canción Pues dice Ese dolor Que tú Me causaste Te ha convertido En fuerza Y poder Ese dolor Que tú Me causaste A mí Te ha convertido En fuerza Y poder Ay hombre Pues hombre Dubán Definitivamente Si habla Delicioso Con usted Es un hombre Parece paisa Hombre Parece paisa Seguramente Con tantas vidas A mi tierra A Medellín Y que bueno Después de hablar contigo Hombre En nuestro programa No Gracias Sergio Yo soy muy Amante De la cultura Paisa Soy amante De la comida Paisa Yo Tengo la oportunidad De ir a cualquier A cualquier parte De El Eje Cafetero Me encanta Me encanta Antioquia Me encanta El Eje Cafetero Me encanta Toda esa cultura Paisa A mí Yo soy feliz Con Yendo allá Y visitándolos De verdad que Estoy feliz Gracias Sergio Gracias por Por esta invitación Tan bonita De verdad que Me encanta Estos son Unos momentos Donde uno No se siente Que está En ningún medio Sino que está En su casa Relajado Aunque estoy En mi casa Relajado Pero que No estoy Haciendo nada Si no estoy Hablando con un amigo Así como En intimidad No estamos saliendo De ninguna parte Entonces me siento Así en este momento En serio Y estéramos Aquí En la casa Hablando Y compartiendo Cosas de amigos Si señor Muchas gracias Y de hecho Créame que Mi admiración Siempre Dubán ¿Y usted por qué No nos deja Aquí las redes sociales Y un número De contacto El número De Pepín Para que Para que hagan Las contrataciones O que Para que le sigan Los mensajes A Dubán Hombre Claro que sí Pueden seguirme En mi canal De YouTube Y escuchar Todos los nuevos Que estamos Haciendo Dubán Bayona Canal de YouTube En Instagram Dubán Bayona 1 Twitter Dubán Bayona Dubán Bayona Ahí también van a conseguir El número de contacto Para cualquier Contratación Cualquier mensaje Que me quieran enviar Todas esas personas Tan bonitas Entonces lo van a conseguir Ahí en En cualquier Facebook Instagram O Twitter O YouTube Bueno Pues mi querido Dubán No sé si quieras Agregar algo Yo solamente Agradecimiento Para ti Para Pepín Por habernos Acompañado El día de hoy Espero que no sea La última vez Que sigamos Presentando Éxitos de Dubán Y también los lanzamientos Que se vengan en adelante Claro que sí Que estén muy pendientes Porque pronto Por acá Vamos a brindarles Unas sorpresas Bien importantes Estamos haciendo Unas colaboraciones Musicales Con artistas Bien importantes De nuestro género Vallenato Y de otros géneros Así que todos Muy pendientes De la cantina De Sergio Zapata Porque por aquí Vamos a anunciar Todas esas sorpresas Que le tenemos Sí señor Y en la cantina También se escucha El vallenato Y por eso hoy Hemos tenido A Dubán Bayón A Dubán Muchas gracias De verdad Con todo el corazón Gracias por habernos Acompañado Y a todos Nuestros televidentes También les agradecemos El estar cada semana Pendientes de nosotros A través de nuestras Redes sociales No olviden Seguirnos a través De nuestro Instagram Arroba La cantina De Sergio Zapata Arroba Sergio Zapata Manager También nuestro canal De YouTube La cantina De Sergio Zapata Y nuestro canal De YouTube También Sergio Zapata Manager Así es que ahí Los dejamos Con esta canción Un junta Que ha hecho Dubán Bayona Con la junta musical Esta canción Fuerza y poder Un recomendado Para todos ustedes Y todas estas canciones Exitosas de este Cantante De Valledupar Aquí está entonces Para todos ustedes Hasta una próxima Oportunidad Bogotá Llegó la hora De volver De volver Recargados Primer concierto Presencial Con todos Los protocolos De bioseguridad Con los reyes De la cantina Jason Jiménez Eventos Autopista Norte Quisiera que no olvides Que un día Info 315-5555-600 Palcos con descuento Hasta el 31 de octubre En tuboleta.com Y no dejes que te lo cuenten Vívelo Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Adicto a ti Llegaste y te metiste en mí, te incrustaste en mi ser, causándome una herida A tiempos se pudo descubrir, aún sin darme cuenta, el daño que me hacías Cuando en mi vida apenas comenzaba, a proyectarme un mejor porvenir Tú me truncaste las metas que llevaba, y hasta intentaste acabar con mi existir Tú me truncaste las metas que llevaba, y hasta intentaste acabar con mi existir Pero el amor de Dios es tan grande, confiado en Él yo pude vencer El sufrimiento que me causaste, se ha convertido en fuerza y poder ¡Ay, ve! Música Yo no sé qué me pasa contigo Orlando López, después de su éxito, Amor Secreto, presenta A qué santo le rezas Dime a qué santo le rezas, cómo lograste olvidarme Encuéntralo en YouTube y todas las plataformas digitales Contacto 310-413-8926 Los artistas populares en La Cantina Radio Descarga nuestra app La Cantina Radio La Cantina Radio En las cantinas siempre me ven tomando Adicto a ti, pero tú no me das nada Soy como el perro que recoge las migajas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Acostumbrado a lo que sobra de tu mesa Así me tienes viviendo sin esperanzas Te he mandado flores, pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Amor Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti Yo he enamorado y tú no sabes de mí Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Así me tienes porque soy adicto a ti Me tiembla todo cuando pasas frente a mí Me vuelvo un tonto porque yo no sé fingir Te he enamorado solo y tú no me respondes Y hasta te han visto de la mano de otro hombre Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Yo soy consciente que por mí no sientes nada Pero mi corazón no pierde la esperanza Te he mandado flores, pero ya se marchitaron Porque no las has regado No comprendo la razón Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Tú me las recibes y me das una sonrisa Pero siempre estás deprisa Por Dios, tenme compasión Amor Mi corazón está de fiesta Mi corazón está de fiesta Lo nuevo de las alondras Mi corazón está de fiesta Voy a traer una orquesta Para celebrar con él Encuéntralo en YouTube y todas las plataformas digitales Contacto 310-437-4223 Me resigné Lo nuevo del andariego Y Feder Guarnizo Si te engañé y te supliqué No me pudiste perdonar Porque yo soy de aquellos que quiere otro amor Pa' calentar Encuéntralo en todas las plataformas digitales Contacto 311-770-4526 La Cantina de Sergio Zapata Acompáñanos cada semana a nuestra grabación en vivo A través de nuestra fanpage Y la página Que viva la música popular En las cantinas siempre me ven tomando En las cantinas siempre me ven tomando